Un operativo por parte de personal de la Alcaldía Cuauhtémoc derivó en un enfrentamiento a golpes entre comerciantes indígenas, conocidos como triquis, quienes protestaron frente al edificio de gobierno capitalino por el decomiso de sus mercancías y posteriormente instalaron un plantón afuera del mismo. Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde horas justo en la esquina de 20 de noviembre y el circuito del Zócalo capitalino luego de que personal de la Alcaldía, de acuerdo a las primeras declaraciones, llegó a bordo de varias camionetas para retirar a los comerciantes. Esto provocó que los comerciantes se opusieran y se desencadenará un choque con elementos de la policía capitalina. Tras varios minutos de refriega, al menos 10 personas, en su mayoría comerciantes, resultaron con algunos golpes que no ameritaron traslado al hospital. Tras el enfrentamiento, los comerciantes bloquearon por espacio de tres horas la circulación de la avenida 20 de noviembre y posteriormente instalaron un plantón frente al edificio del gobierno capitalino para exigir que cesen los operativos y les permitan ejercer el comercio en el primer cuadro. CDMX Valle de México Policía